Hola, en esta presentación hablaré sobre el robot Miam, es un robot de bajo coste con tres grados de libertad y una pinza. Los objetivos de la presentación son conocer las dimensiones del robot que utilizaremos para lo que es el cálculo de la cinemática inversa y que nos permitirá obtener los valores de las coordenadas articulares a alcanzar dado un punto en que queremos posicionar la pinza del robot. El cálculo de la cinemática inversa se realiza mediante métodos puramente geométricos, lo que simplificará enormemente la complejidad de los cálculos típicamente en los algoritmos de cinemática inversa y que en definitiva os permitirá implementar estas fórmulas dentro de vuestro microcontrolador y que puedan ser ejecutadas a tiempo real. Por último, os explicaré cómo programar el robot para que pueda realizar un movimiento coordinado para llevar el robot de un punto a otro, especificando en este caso coordenadas cartesianas. Tened en consideración que para poder entender esta presentación es recomendable que hayáis visto previamente la presentación en la que se habla el control de movimiento por ejes y también os recomiendo que hayáis visto una presentación en la que hablaba sobre el cálculo de la cinemática inversa de robots. En la tabla os incluyo las dimensiones de los parámetros más relevantes que usaremos en el modelado cinemático de este robot. En total, el robot puede alcanzar aproximadamente una extensión máxima de unos doscientos milímetros desde lo que es el centro de la base del robot. Aquí tenéis una vista de perfil con el resto de dimensiones del robot. La altura máxima que puede alcanzar este robot es aproximadamente de unos ciento sesenta milímetros, mientras que en algunas configuraciones el robot es capaz de tocar el suelo con la pinza. La cinemática inversa del robot la resolveremos en tres partes. En la primera parte calcularemos el ángulo q1 de la articulación 1, después calcularemos los ángulos q2 y q3o y finalmente calcularemos el ángulo q3. Para el cálculo de q1 lo haremos a partir de la suma de dos ángulos, en este caso, tal y como podéis apreciar. El primero los ángulos del brazo, dadas las coordenadas x e y de la pinza, vale, de donde queremos posicionar la pinza, podemos calcular en este caso con el arco tangente un primer ángulo que nos indicará cómo calcular esta articulación y en este caso le tendríamos que restar la cantidad l0 a la coordenada x porque hay un pequeño desplazamiento con respecto a lo que es la posición del eje vertical q1 con respecto al centro del sistema de referencia de la base del robot. El segundo ángulo que añadimos a q1 es una pequeña corrección al desplazamiento de la pinza porque no está totalmente centrada, ¿de acuerdo? Entonces, por otro lado, además, una vez conocemos este valor, podremos calcular la posición en este caso de la muñeca con respecto al sistema de referencia 0, tal y como os indico aquí. Después tenemos o podemos calcular las coordenadas o los ángulos q2 y q3, éstas se calculan a partir de las relaciones trigonométricas que surgen del problema del robot coplanar, primero calcularemos la distancia r o la separación r a partir de las coordenadas de la pinza del robot, en concreto de la muñeca del robot que hemos dicho, ¿vale? Después calcularemos también la altura z e y con estos dos valores podremos calcular los valores de alfa y s, ya que forman un simple triángulo rectángulo. Una vez conocido s, observamos que el triángulo formado por los lados l3, l2 y s, ahora todos estos son conocidos y por tanto aplicando el teorema del coseno podemos calcular los ángulos beta y gamma. Una vez calculados estos ángulos, el cálculo de los ángulos q2 y q3 o es sencillo, q3 o es el ángulo que tendría en la articulación tres si tuviera el motor justo en la articulación tres de arriba, en un clásico robot manipulador, ¿vale? Pero sin embargo, el servo tres realmente está abajo y lo que hace es controlar mediante el mecanismo cuatro barras esta articulación, el q3 o, por tanto necesitamos calcular el ángulo realmente q3, no el q3 o, pero esto lo haremos a partir de estos valores que ya conocemos. Por este motivo, si queremos calcular el ángulo de la articulación q3 a partir de los valores, en este caso de q2 y q3 o, utilizaremos de nuevo el teorema del coseno para calcular la distancia e, que es la diagonal que os muestro y que una vez conocida también nos permite calcular el ángulo si a partir de una sencilla relación trigonométrica. Una vez conocida en este caso la distancia e, también podemos calcular el ángulo phi, de nuevo utilizando el teorema del coseno, lo que nos lleva al cálculo del ángulo q3 a partir de las relaciones existentes entre los ángulos si, phi y q2, tal y como podéis apreciar la fórmula. Bien, si queremos realizar un control punto a punto en el que la información de la posición a alcanzar no está especificada en coordenadas articulares sino en coordenadas cartesianas, entonces necesitaremos hacer uso de la cinemática del robot tal y como os he explicado. Y por este motivo he creado dos tipos de datos, uno con los parámetros dimensionales del robot y otro que nos permite definir una posición del robot en el espacio cartesiano. En el vídeo de la derecha apreciamos una simulación del control punto a punto en el que el robot debe alcanzar las posiciones indicadas por los puntos. Para lograr este comportamiento debemos implementar las ecuaciones asociadas a la cinemática inversa del robot, de forma que a partir de una posición destino y los parámetros dimensionales del robot, nos devuelva las posiciones articulares del robot correspondientes a dicha posición. De esta forma la instrucción move j, en este caso que se asemejaría a la instrucción con el mismo nombre del lenguaje rapid, debe de incluir la posición destino como argumento de entrada. Posición destino especificada en coordenadas cartesianas. En realidad esta función llamará primero a los cálculos apropiados para lo que es el cálculo de la cinemática inversa y una vez calculadas las variables articulares destino, es decir, los ángulos que queremos para todas las articulaciones, entonces llamaremos a la función move apps j, que hemos explicado en vídeo anterior, para poder realizar el control suave de las articulaciones. Como podéis apreciar en la gráfica, en realidad las trayectorias han sido en realidad generadas en el espacio articular, ¿de acuerdo? Bien, en esta presentación he explicado cómo debe realizarse un control punto a punto con el robot MIARM introduciendo la cinemática inversa, que hace falta en este caso para poder trasladar el robot a un punto especificando las coordenadas cartesianas. Muchas gracias.